Bueno, entonces, ah, empecemos entonces. Como le estaba diciendo ahorita, lo primero y lo más importante es que no hay un problema entre usted y yo. Esto no es personal, esto no es división entre nosotros, simplemente los dos queremos un propósito, que Cuba sea libre. Usted lo está haciendo a su manera, yo le estoy haciendo a la mía, o aporto un poco a la mía, digamos, porque sí, yo quiero mucho que Cuba sea libre, pero como le expliqué en el video, no es fuerte mío hablar de política en mi programa. Lo pido es hablar de los artistas, todos los otros, chocolate, todos los artistas, ¿entiendes? Entonces, hubo cositas donde yo discrepé con usted, usted también discrepó conmigo, y coño, qué bueno que tengamos la oportunidad de hablarlo en paz y tranquilidad, tú sabes. Explicándole a las personas, esto ni es que tenemos problemas, ni nada, simplemente un debate sano, considero yo, que puede ser. Amén, 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 amén. Usted, usted había dicho la parte que más me llamó la atención y a la que usted después le respondió a lo que yo dije, es que nosotros los que tenemos programas, éramos fracasados, y usted usó la palabra fracaso. Yo considero, y le voy a dar mi opinión de por qué yo dije eso y después le voy a dejar que usted me explique. Porque yo considero que la palabra fracasó es una palabra muy grande y quizás se pudiera usar si ya nos fuéramos convencidos y ya no lo logramos, fracasamos en el intento. Por eso fue que yo dije, espérate un momentico, no concuerdo con lo que está diciendo Daniel, porque lo que estamos es luchando por una misma causa, como le dije ahorita, algunos de una manera, otros a otra, pero todavía estamos en la lucha esa. Si ya la lucha se acabó, ellos ganaron, la dictadura se ganó, los eliminó a todos, no pudimos con la dictadura, entonces fracasamos en el intento. Pero ahora mismo yo no considero, y es mi opinión, que es que estamos fracasados, ¿se entiende? Porque lo que estamos es luchando aún. Bueno, yo considero honestamente que es una forma de defender o ocultar el fracaso, porque el fracaso no es algo futuro, el fracaso es algo presente. Cuando tú haces el intento, porque acuérdate que la lucha que se viene sosteniendo en contra del régimen lleva más de 60 años, cosas que no se esperaba. Es decir, nadie dijo, vamos a luchar por más de 60 años para tumbar esto. Si no, vamos a luchar y esto lo vamos a tumbar ya. Es decir que en la mente de los que pensaron esto, nunca llegaron a pensar de que esta lucha se hubiera extendido a este tiempo. Si no, Willy Chirino no hubiera sacado una sacación hace años diciendo ya vienen llegando. Porque para él ya vienen llegando, era algo que ya estaba ahí delante. Y no ha acontecido así. Es decir, hasta ahora todo lo que se ha hecho en pos de beneficio del pueblo ha sido un fracaso. Porque las formas que se han utilizado no han sido positivas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la vida no es lo que nosotros pensamos. Pensamos, porque nosotros podemos pensar una cosa, pero hay una ciencia que está suprema que dice otra. Entonces, lo correcto, lo sabio es que nosotros analicemos qué estamos haciendo y qué resultados se están viendo. Porque si usted, por ejemplo, le dan un campo y automáticamente le dicen que le dan un producto. Dicen, mira, esto es un producto que si tú se lo echas al campo, la semilla te produce buen fruto. Pero cuando tú lo pones de manifiesto, te das cuenta que como el producto estaba mal elaborado, pues lo que hizo fue secar la semilla. Entonces, la lógica indica que tú no vas a seguir utilizando ese producto porque te va a estar secando por 60 años la semilla. No lo vas a hacer. Pero entonces, tú tienes que decir, bueno, nosotros hemos experimentado esta fórmula y con esta fórmula no ha habido resultado. El resultado ha sido para atrás. Ha sido un fracaso. Entonces, vamos con una fórmula. Lo curioso es que, mira, el caso de Cuba. Bueno, primeramente, los cubanos nos han doctrinado. Es decir, los cubanos hemos sido doctrinados de una manera que como pensamos los cubanos, solamente pensamos los cubanos. Es decir, cuando tú dices voy a sacar un país que piense y actúe como los cubanos, no te lo vas a encontrar. Solamente los cubanos. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, como nosotros los cubanos tenemos una forma de pensar y cuando vamos a la práctica, lo que ha funcionado en los cubanos es algo totalmente diferente que no lo queremos, que de hecho no nos agrada la vida que tenemos los cubanos para Cuba. Es decir, Cuba, como está Cuba, ningún cubano que ama a Cuba quiere ver a Cuba como está. Sí, porque está en una situación crítica poniendo como elemento que los cubanos somos personas con un talento que también entiendo que el talento, o al menos yo lo valoro así, que el talento que tienen los cubanos tampoco lo tiene nadie. Es decir, no hay otro ser humano en la tierra que tenga el talento que tienen los cubanos. Al menos yo lo valoro así. Entonces, yo me puse a analizar porque yo soy una persona que donde quiera que yo llego, yo me pongo a observar. Si es un país, me pongo a observar el comportamiento de los ciudadanos. Cómo funciona el país, qué están haciendo. Ese me pongo a sacar varios análisis. Si necesito ir a la historia, voy a la historia. Y entonces, yo digo, cómo es posible que los cubanos, nosotros los cubanos hemos logrado estar en el mundo entero, porque en el mundo entero estamos metidos los cubanos. Cuando tú te ves, hay un cubano, donde quiera. Yo tengo anécdotas de que una persona, un cubano americano que fue a la guerra de Irak. Y allá estaba en un país árabe eso. Y había todos los tipos que estaban ahí que eran vestidos árabes. Y cuando él habló, uno dijo, coño, él dijo, yo tengo cosas de él. Y cuando habló, el tipo era cubano. Y estaba vestido eso de árabe. Entonces, eso te da la medida de que nosotros, como cubanos, tenemos el talento de, incluso en la pobreza, en la pobreza, en la que tenemos en Cuba, levantarnos por encima de todas las, es decir, en el mundo entero conoce a los cubanos. Pero hay algo, hay algo que nos está deteniendo, nos está deteniendo, y es que no hemos evaluado el comportamiento que estamos teniendo los cubanos. Por ejemplo, ustedes se pasan el programa informando. Tú no tanto porque, bueno, más bien lo tuyo es el tema este de los artistas. Eso es algo que debe existir porque todos los países tienen su cultura. Y como tienen su cultura, bueno, su cultura tiene sus animadores, sus promotores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo digo el tema de Cuba, ya el tema de Cuba tiene que ser una información sabia que pueda conducir al pueblo a hacer lo que es correcto. No hacer lo que considera a nosotros que es correcto, a ver qué da. No, porque en eso se está sacrificando vidas humanas. Entonces, en eso tenemos que pensar bien qué hacer. Martí dijo ser justo para ser libre. Entonces, si Martí dijo ser justo para ser libre, nosotros tenemos que pensar que la libertad depende de un elemento, ser justo. Es decir, ser sabio, ser inteligente. Y Jesús dijo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Son palabras sabias. Fíjate, te hablé de Martí que es el apóstol de Cuba porque si entonces los cubanos, mira, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, los cubanos estuvieron gritando, van a estar gritando patria y vida. Pero el cubano no tiene principios de patriotismo porque quienes verdaderamente valoran, siguen y tienen a Martí como el apóstol de Cuba. Pocos opositores, pocos opositores. Y el gobierno lo hace de manera distorsionada. El gobierno coge la imagen de Martí para relajo que le haga. Exactamente, lo hace distorsionado. Y los que lo hacen en serio son pocos. Entonces ya por ahí no hay patria. No hay patriotismo porque incluso los cubanos estamos divididos. Estamos divididos, hermano. Y quién habla de eso. Todo el mundo obvia de eso. Están siempre criticando al régimen. Pero yo te puedo asegurar a ti que el régimen existe por causa del comportamiento de los cubanos. El régimen, te voy a mostrar que es el tercer eslabón de por qué la situación en Cuba. Te voy a mostrar, mira. El primer eslabón que sucede en Cuba es la ignorancia, negar a Cristo. Ya te expliqué en la vez anterior que Fidel Castro tomó como estrategia, como él conocía de la iglesia católica, él conocía cómo se manejaba la cuestión de la Biblia. Pues él dijo, para yo tener el poder, yo tengo que apartar al pueblo de esta fe, de este conocimiento. El único conocimiento que verdaderamente te hace vivo, tenlo por hecho, es de la Biblia. No hay otro libro que te pueda hacer libre. Fíjate, vamos a mostrar que la Biblia es el libro universal por excelencia. La Biblia, cuando tú buscas, es el libro más vendido, pero también el que más se regala. Fíjate tú, no hay un libro que tenga la similitud de las características que posee la Biblia. Los científicos utilizan la Biblia para ciertos cálculos que se tienen que hacer en la vida. Entonces, el cubano no tiene la cultura bíblica y eso es una realidad porque Fidel no las apartó. Pero entonces, hubieron acontecimientos en Cuba que el pueblo los olvidó, muchos los olvidaron y otros no lo conocen. Y hay un viejo refrán que dice, y ese cubano no lo sabe, porque lo vimos, que se nos lo repitió, curiosamente, en el serial aquel que se repitió mucho en Cuba, de Pablo Escobar. El pueblo que ignora la historia está condenado a repetirla. ¿Verdad? Entonces, los cubanos no se sientan a decir, fíjate, caballero, esta manera de lucha que tenemos contra el régimen lleva más de 60 años. Vamos a buscarle una estrategia nueva, caballero. ¿Quién tiene una estrategia nueva? ¿Por qué esto no ha funcionado? Y Barber Aitem dijo que si quieres que cambien las cosas, haz las cosas diferentes. Si haces lo mismo, el resultado va a ser siempre el mismo. Porque las casualidades no existen. Es causa y efecto, hermano. Yo considero que hay cosas que se han hecho diferentes, como por ejemplo esta ola que ha nacido hace unos cuantos años de lo que viene siendo el internet, las redes sociales, el alcance que ha estado teniendo en Cuba. Yo considero que si por aquí se han empezado a esparcir mucho más los mensajes, las denuncias de las atrocidades que hace la dictadura por la parte de las redes sociales ha jugado un papel muy importante. No, hermano, mira, discúlpame en eso, discúlpame para no perdernos en eso, mira, mira, vamos a ser honestos, mira, nosotros los cubanos podemos decir que somos unos bebés viendo la internet, porque la internet se existe hace años y en el mundo entero se conoce la situación de Cuba. Hermano, mira, gracias a ser la persona que soy, yo me he visto involucrado en personas de alto nivel y yo te puedo asegurar a ti que el tema de Cuba a nadie le importa. Eso no le importa a nadie, brother. A Naciones Unidas, Naciones Unidas me votó para la calle a mí, me dejó abandonado en la calle sabiendo que yo tenía un estatus de perseguido político internacional, que me lo dieron ellos porque yo no se lo pedí. Como a mí de Cuba me votaron, ellos mismos me dieron un estatus de perseguido y después me abandonaron porque ellos están involucrados. Porque es que tú lo más que tienes que entender cómo es posible que un sistema que lleva más de 60 años haciendo lo que le viene en gana, mira, hermano, para que tú entiendas, lo que le viene en gana, a esa gente no lo detiene nadie. Oye, ¿qué les hace pensar a ustedes? Por ejemplo, ustedes están acusando a Reimen, a quién, a esa denuncia a quién se la están mostrando, al mundo, en todos los países tienen problemas. Y entonces el país, mientras más adelantado está, menos se preocupa por los problemas, porque ellos están en su, buscando más, mientras más quiere, el ser humano, mientras más tiene, más quiere. Entonces, el que está necesitado dice, no, si yo estoy necesitado, lo voy a ayudar a ellos. Y el que está bien dice, no, si yo estoy bien, ¿para qué lo voy a ayudar? Entonces, como cada pueblo tiene su necesidad y cada pueblo tiene su problema, pues entonces nosotros, los cubanos, tenemos que aprender nosotros mismos a cómo hacer lo que es correcto para salir de la situación en la que estamos. Obama dijo, espérate, Obama dijo claramente, y eso es importante que nosotros... Los mismos cubanos, principalmente los que están en Cuba, es a los que van dirigidos todas las denuncias, para que sigan viendo lo que pasa, que no está al alcance de sus ojos, porque algo que pasa en La Habana no llega ni siquiera a Santiago. Entonces, a través del Internet, se dan mensajes de lo que está pasando. Perfecto. Todos sabemos la de Cuba como está, pero también para que poco a poco vayan perdiendo el miedo y se puedan defender, puedan hablar, porque todos estamos, todos, todos tenemos un chip en la cabeza de, no digas nada que te vas a meter en problemas, porque nacimos y nos criaron así, por desgracia. Ajá, y si, no, no, mira, y lo siguen doctrinando, el problema es que lo siguen doctrinando. Y porque, aunque poco a poco, cada vez han salido un poco más de personas. Hermano, 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 escúcheme a mí, escúcheme a mí, escúcheme, lo primero que las personas tienen que conocer, que están peleando con un sistema, la seguridad del Estado está metida donde le da la gana a ellos. Pero, hermano, ese es un cuerpo de inteligencia que las denuncias a ellos, hermano, esa gente, yo, mira, yo estuve nueve años preso y yo estudié el comportamiento del Ministerio del Interior. Y he estado de cerca, por causa de lo que hice, la seguridad del Estado tuvo que tratar de cerca conmigo. Y yo te estoy diciendo que la seguridad del Estado, esa gente tiene un nivel de inteligencia que el pueblo de Cuba no va a poder con ellos. Pero estoy diciendo, con denuncias ni con nada, que esa gente, no hay quien, en el año 83, yo me acuerdo, yo me fui en el año 83 para Alemania. Oye esto, en el año 83 yo me fui para Alemania. Y allá yo conocí una alemana que era la productora de nosotros. Y salió a Luz una pregunta, que en ese año alguien preguntó, ven acá, o creo que yo le pregunté, el hija, ¿Quién usted cree que sea la mejor seguridad en un país? Vea, ahora mismo en el mundo. Y en ese momento ella me dijo, bueno, en este momento es la alemana, pero hay que tener cuidado con la cubana. Te estoy diciendo en el año 83. Entonces los cubanos parece que se han pensado que ellos estaban siendo fresco ahí y no han aprendido. No, no, hermano, mira, esa gente tiene el control de Venezuela y de Nicaragua. Pero aparte lo tienen, tienen el apoyo de China, Rusia, hasta de Estados Unidos. Entonces las denuncias no hagan, tú sabes lo que hace parte del pueblo, que conozca la verdad, que hace libre. ¿Entiende eso? Mira, el pueblo que ignora la historia está condenado a repetirla. Un pueblo que se aparta de Dios, hermano, tú viste que tú dices que tiene miles de señores en Cuba. Ni siquiera un 5% de la población cubana le es fiel a Jesucristo. Te lo puedo asegurar a ti. Ni un 5% le es fiel a Jesucristo. Hermano, mira, yo aquí en Estados Unidos, no en Cuba, yo aquí en Estados Unidos, yo he llegado ahí a la oficina de los luteranos que le dan ayuda. Es decir, le hacen todo el papeleo a los cubanos que llegan, que no tienen dinero, incluso le dan a través de Family Children, le dan ayuda monetaria y de comida. Y yo he llegado a los dos lugares con pegatina que dice Jesucristo con tu casa. Si tres gente han cogido, ha sido mucho y han cogido cien. Entonces eso te da la medida de que el pueblo no quiere. Es decir, ahí tú empiezas a sacar una estadística de la fe del pueblo cubano. Y como yo soy una persona que llevo muchos años involucrado en eso y yo ando midiendo eso, porque yo no soy una persona que estoy buscando la última noticia por un reportaje. Yo ando mirando constantemente el comportamiento de los cubanos, constantemente, constantemente. Yo he ido por la calle y si yo veo con un cubano, yo lo saludo y me doy cuenta que casi ninguno te saluda. Es muy raro, es más fácil que te saluda un americano, incluso blanco, que un cubano. Entienda para que tú sepas, para que tú entiendas esto, que esa es una realidad que estamos viviendo. En Estados Unidos, mayormente, todos los años, todos los años, en Estados Unidos salen noticias de cubanos que están robando y estafando. Esa gente no son del régimen, ellos no son de la dictadura, ellos están aquí porque vinieron aquí a buscar oportunidades. Y miren lo que están haciendo y lo siguen haciendo. Ahora mismo hay mil, eso lo sabemos aquí. Y están demoralizando la imagen de todos los cubanos, porque lo primero que dicen los cubanos. Y esa gente no son de la dictadura. Entonces, tenemos que acabar de entender, de no estar siempre mirando la paja. Y entonces, con una viga. Señores, el pueblo cubano tiene un mal comportamiento, y el mal comportamiento ha dado como resultado una dictadura. Primeramente, escucha esto, lo dice la Biblia, no yo. Yo te hablo por la Biblia. Todo, curiosamente, el libro de Deuteronomio, en las consecuencias de la obediencia, en el libro, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Todo lo que está pasando en Cuba, todo lo que está pasando en Cuba, está escrito ahí textualmente. Yo te lo puedo buscar, mira, busca el capítulo 28 de Deuteronomio, a partir del versículo 15. Para que tú veas las consecuencias de la desobediencia, y las consecuencias de la desobediencia. Escrito, no es que es interpretación humana. No, no, que tú lo vas a ver, dice, coño, pero esto está pasando en Cuba. Porque yo te puedo demostrar, porque como soy una persona que llevo años involucrado en estos años, yo llevo más de 30 años involucrado en el tema de Dios. Y te estoy diciendo que el que más sepa de Biblia conmigo, me lo puede. Las personas, yo te puedo dar teléfonos de personas que me conocen personalmente, y cuando tú le digas, eres el Moisés, te va a decir, eres el Moisés. Porque son gente que han visto muchos testimonios, muchos, no eso. Si la seguridad fuera, si la seguridad fuera un poquito, claro, estratégicamente no le va a convenir decirlo. Pero si fuera así, ellos le hubieran dicho al pueblo, oigan, el Moisés de este tiempo, se llama Daniel Llorente, la seguridad de Estado. Porque ellos me lo dijeron a mí, antes que yo lo diera a ellos, hermano. No te estoy diciendo mentiras, yo no tengo por qué decirte mentiras, no. No necesito decir mentiras, hermano. Date cuenta que yo no tengo nivel catedrático. Y todo lo que, todo lo que, yo te puedo buscar textos que se cumplen en mi persona. De hecho, yo te voy a hacer una pregunta para que tú analices y calcules. Desde la historia de Moisés, después de Moisés, ¿cuándo tú has visto una persona que se haya levantado diciendo yo soy el Moisés de este tiempo? Muy pocas veces, si ha salido noticias esporádicamente, pero... No, 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 pero una persona que diga que es el Moisés, que se autotitule el Moisés. Ah, no, el Moisés, no, no sé, no sabría decirle el Moisés. No, 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 no conoces. Tú lo conoces de mí. Yo estoy diciendo yo soy el Moisés. Yo, Daniel Llorente, pero yo tengo evidencia, tanto del orden terrenal como, como bíblico, para demostrar que lo soy. Vamos a partir de ese mundo. Muchos se han levantado diciendo yo soy el Cristo, o yo soy el hijo de Dios. Pero nadie se ha levantado diciendo yo soy el Moisés. Sin embargo, cuando tú hagas la profecía, el mismo Moisés dijo que Dios levantaría a Moisés hombres como él. Y después, en el Nuevo Testamento, Pedro, cuando estaba en el concilio, y eso está en el libro de los hechos, dijo que Dios había profetizado a Moisés, que levantaría profetas como Moisés. ¿Y por qué no se ha levantado nadie en tantos tiempos diciendo en el mundo? Busquen en Google, donde quiera, a ver quién dice que hay en Moisés. Y qué curioso, que es un cubano. Y cuando tú vas al libro del teorema, como ya te dije, todas las consecuencias de su audiencia se cumplen en Cuba. ¿Tú sabes cómo empieza el libro? ¿Cómo empiezan las consecuencias de su audiencia? Dice, pero acontecerá que si no viene la voz del señor tuyo, para cumplir todos sus estatus y mandamientos. Yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Empieza diciendo, maldito será en la ciudad y maldito en el campo. En Cuba hay una maldición en el país complejo. Dice, maldita tu canasta y tu artesa a amasar. Es decir, lo que es la comida que uno compra, el pan, todas esas cosas va a ser de maldición. Y tú viste cómo es la situación del pan en Cuba. Dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos y tú desfallecerás porque no tendrás fuerza. ¿A cuántos hijos no mandaron pan cola para tío Pío? Y los mataron y qué pudieron hacer. Es grande. Dice, muchos serán en cautiverio. Dice, el extranjero que está en medio de ti celebrará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Tú serás por cabeza y él será por cabeza y tú serás por cola. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Eso se cumple en Cuba. Dice que serás, dice que esa nación que le llega a Dios será del refrán de burla a las demás naciones. Dice que las casas, dice que contribuirás casas y no serán para ti. No, no. Te estoy diciendo que todo lo que está pasando en Cuba está escrito textualmente en el libro. Y qué curioso, el libro de Deuteronomio, que es un libro que está relacionado con Moisés. Y entonces yo vengo y digo que soy Moisés, no porque lo diga yo. Yo te puedo decir que antes que yo dijera que yo soy Moisés, ya me lo dijeron gente. Te estoy diciendo, la gente no me conoce a mí. La gente no conoce realmente quién es Aníl Llorente. La gente vio que yo salí con una bandera, no. Seis veces nadie en la historia de la humanidad puede decirle a la seguridad del Estado, a la seguridad del Estado. Decirle yo voy a hacer tal cosa. Y yo le dije que eran seis. ¿Y cómo es posible que la hice? Y tal y como sucedieron, tal, te las puedo enumerar todas. Todas te las puedo enumerar y se cumplió tal y como dije. Y está la noticia, la noticia está de que yo dije, de que yo dije, yo le envié una carta al presidente Donald Trump. Y ahí está la noticia, la puedes buscar en YouTube. Donde no se dio, es decir, no se reveló el contenido de la carta. Pero en la carta yo le dije a Donald Trump y a Marco Rubio que con lo que yo hice el primero de mayo, ya yo tenía la base para terminar las relaciones. Ya que Donald Trump mismo había prometido durante su campaña ponerle fin a las relaciones. Y las relaciones se terminaron en junio. Es decir, yo estuve, él cogió la presidencia el 20 de octubre, de enero. Pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, porque yo me lo hice el primero de mayo y pasó mayo completo. A mí me sacaron el 29 de mayo para Mazorra. Y en junio, a mediados de junio, yo hice la carta. Y cuando yo hice la carta que él la recibió, después que salió la carta por la noticia, fue que entonces se terminaron las relaciones. Pero para decirte más, que mucha gente no lo conoce, yo fui a casa de Donald Trump estando aquí, para que me decían, salió el servicio secreto, me dijeron que si no me iba a meter preso. Y yo le dije, ustedes no saben quién soy yo. Así me conseguía el servicio secreto. Le dije, verás lo que va a suceder. A los 22 días, por primera vez en la historia, revisan la casa de un presidente fuera de Donald Trump. Fue curioso, 22, mi fecha, yo cumplo el año, el día 22 de octubre. Es decir, que los 22 me señalan. Y el padre, cuando pasó eso, me dijo a él. Eso pasó por lo que... La gente tampoco sabe que cuando yo estaba votado en Guyana, el gobierno de Estados Unidos me abandonó. Y yo fui a la embajada, solicité ayuda. De hecho, la gente no sabe que yo estando en Guyana le hice una carta a Donald Trump, a través de la embajada de Guyana, donde le dije que si él... Esto fue el 6 de enero, yo le hice una carta, porque yo ya le había mandado unos carteles, que lo había puesto frente a la embajada, para que me atendieran. Y no me atendieron. Y el 6 de enero le hice una carta diciéndole que si él no... El mismo día que él... Mira qué curioso, yo no sabía qué era eso. Yo lo hice a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana yo me aparecí en la embajada de Guyana, de Estados Unidos en Guyana, con una carta. Y la dejé ahí adelante, diciendo que si él no... Antes del día... Que el padre me había comunicado que hasta el... A partir del día... A partir del día 12... A partir del día 12... Que él tenía como plazo, hasta el día 12, para tomar una decisión en el caso mío. Que si él no lo hacía, su presidencia iba a ser anulada. ¿Me entiendes? El día 6, yo lo hice. El día 6, pasó lo del Capitolio. Y el día... ¿Cuándo fue que él... No, leí el día 20. Y ese mismo día 20, él mandó a... A... ¿Cómo sea? ¿Cuándo fue que él... En la misma fecha? Discúlpame que te estoy cambiando la fecha. Porque eso fue... Te estoy diciendo que el 2019, ¿no? No, el 2020. O el 21. 2020. 2020, ¿verdad? El 20. Es decir, estoy trocado un poco en la fecha. Pero lo que sí te puedo decir, que la fecha que yo le marqué a él, que se la entregué a la embajada de Estados Unidos. Yo le dije que si ese... A partir de ese día 6... A la fecha que era 6 días después, creo. Él no había dado respuesta que su... Su... Su presidencia iba a ser de la embajada. Y él lo que hizo fue que a partir de esa fecha, creo que fue el 12, él militarizó la capital hasta el día 20. ¿No se acuerdan? De hecho, estando yo en Guyana, el presidente de Guyana, en complicidad con el régimen de Cuba, a mí me mandaron para Guyana. Y entonces, cuando yo llegué allá, yo llegué sin dinero y sin nada. Y yo ya tragué. Pues busqué y empecé a trabajar. Pero hubo un momento en que se me puso difícil la cosa y yo dije, espérate un tico. Fui a una oficina, a la oficina de relaciones exteriores en Guyana a solicitar ayuda. Y ellos me atendieron. Fíjate, mira, para que tú veas esto, me atendieron. Porque yo todavía no sabía quién yo era. ¿Sabes? Porque yo fui como una gente normal. Pero ellos me tomaron el nombre. Está, 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 lógico. Está, todo, me hicieron todo el papeleo. Me dijeron, mañana usted venga a buscar una ayuda que se le va a dar aquí para el gobierno. Al otro día, cuando yo fui, mira, no me dejaron ni entrar. Me dijeron, no, yo no puedo entrar aquí. Porque, entonces, yo fui con una, busqué una persona, una venezolana, que trabaja en una organización de la, una organización de esto, que dé la ayuda a los emigrantes. Y ella entró y habló con esas personas. Y le dijeron que habían hablado con la embajada y la embajada dijeron que me dejaran todas las ayudas y que yo era un contrario. Ah, ¿qué tú sabes? Me reformaron. Y que me alejara de mí. Pero bueno, esa gente me dieron ayuda. Para que tú entiendas. ¿Y sabes lo que yo hice? Yo dije, yo le dije, ok, el gobierno de este hombre, él se llama David, David Grangli. Yo le dije, el gobierno de este hombre me, 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 me negó. Perfecto. Las próximas elecciones que hayan. Ah, porque entonces después, Naciones Unidas me llamó y el 20 de febrero me dijo a mí de que ellos ya no me iban a ayudar más, de que yo tenía que buscar la forma mía de yo, porque yo estuviera seis meses ayudándome. Yo sabía que ellos estaban ayudando mucha gente por mucho tiempo. Y entonces, se unieron esas dos cosas. Y yo le hice una carta al secretario general de la ONU, que curiosamente, cuando a mí me cogieron preso en Venezuela, la seguridad de Estado de Venezuela me dio la carta que le hiciste, para que entiendas bien. Como yo vi que no me atendieron, yo hablé con, que tengo testigos, yo hablé con un guianés que fue presidente de la Corte Suprema de Guyana, que es muy amigo mío. Yo tengo el teléfono, y él me va a hablar conmigo. Y yo le dije a él, mire, lo que está sucediendo con mi persona, la gente no lo alcanza a ver, porque el orden espiritual, yo soy de Moisés este tiempo, y el país va a entrar en una crisis, donde no, es decir, el país se va a estabilizar. Eso fue el 20 de febrero. Si, 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 ante, si, ante de las próximas elecciones, el, el, este, este gobierno no ha tomado acción, en mi caso, se va a estabilizar el país. Yo te puedo llamar a la persona que es, que no te estoy diciendo que es mentira, lo que yo no te digo mentira, hermano. Mi hermano, mira, el 3 de marzo se hicieron las elecciones, y el presidente ese perdió. Pero a partir de ese día, el país estuvo 5 meses sin presidente, se destabilizó el país. Todo el que estaba en Guyana sabe, y si se puede buscar la noticia, que el país se destabilizó. A partir de ahí, no había presidente. Cuando llevaban 3 meses con el país desestabilizado, pues voy a hablar con el amigo mío y le dije, mira, porque el partido que había ganado era el partido al que pertenece este amigo mío. Y le dije, mira, hermano, el problema está, Dios está diciendo de que cuando me resuelva la situación, se va a la ley, se va a resolver el problema. No, no, Daniel, no te preocupes por eso. Si ahora esto se va a dar a la corte americana, a la corte, no sé, cosa de América, no, no, cosa esa. Y no, padre, eso no va a dar solución. Te lo estoy diciendo. Pero bueno, me tindó, parece, era mío mío, pero el mío, este es lo que está, es loco. Así que, que por él, mira, el país está desestabilizado. Y le dije, está bien, hermano. Pasados dos meses. Un día, el padre me dijo, esto fue el 20, que también tengo testigo. Tengo una venezolana que fue y vio toda la conversación. Ella fue en la traductora y todo. La puedo llamar también, testigo, te estoy diciendo. Y te puedo dar nombres, teléfonos de personas que vieron, no que, es cuento mío, el día 29 de junio, no, no, de julio, 29 de julio, me dice el padre, Daniel, mañana, ve a ver a, no fue el 26, fue el 28, me dijo, ve mañana a ver a una mujer que yo conocía, que es una venezolana, que habla bien inglés, que a donde yo te voy a llevar, ahí te van a dar trabajo, te van a dar, un lugar donde vas a vivir y se va a arreglar la situación del país. Le dije, ok. Al otro día por la mañana yo fui a casa a la muchacha esa. Le dije, mira, ella es cristiana. Y yo le dije, mira, tú me conoces. Porque yo, ella había visto varias cosas que yo había hecho y se habían cumplido. Yo le dije, mira, esta vez, el padre me dijo que me va a dar trabajo y casa y se va a arreglar la situación del país. Necesito que tú vayas conmigo porque yo tengo que traducir y es un lugar, voy a ir a un lugar serio. ¿Entienden? Entonces, ella vivía cerca de, a dos cuadras, ella vive una iglesia. Una iglesia grande que me había dado ayuda cuando yo llegué a Guyana. Y yo pensé que me estaba mandando esa iglesia. Yo voy a ir a la iglesia. Y cuando yo fui a la iglesia no nos atendieron bien y sentí el espíritu que no era el lugar. Y automáticamente el espíritu me dijo que fuera al partido que había ganado las elecciones. Y que le pidiera a esas personas que me dieran trabajo y vivienda. Y vivienda y la situación del país se iba a resolver. Yo fui con ella. Eso mismo, me senté a conversar con una persona que le iba evidente que era, es decir, tenía algún cargo en el partido ese. Aunque el partido estaba funcionando pero no había tomado todavía la presidencia. Bien. Que había perdido y no quería entrar al poder. Pues cuando él vio quién yo era, se empezó a reírme. Y yo te voy a resolver un lugar para trabajar y para vivir. Pero no puedes decir nada, no puedes hacerlo público porque nosotros somos amigos de Cuba, del gobierno de Cuba. Le digo que ahí no hay problema. Esas personas me dieron, eso fue el día 30, porque yo fui el 28. El 28 me dijo el padre eso, el 29 fui a hablar a la muchacha. El 30 el hombre me avisó, me dijo ya, el 30 empecé a trabajar. Empecé a trabajar el día 30 de julio. Pasó el primero, ¿no? El día 31 de julio, ¿no? O 30 de julio. 31. 31, ajá. Primero. Y el día 2, el día 2, que era domingo, el presidente toma la presidencia, el que había perdido, toma la presidencia. Así de momento, sin avisar y sin nada, coronan al presidente que se esperaban disturbios. No hubo disturbios, no pasó nada. Y el que me hizo, y todo el que me hizo la gestión esa con el que yo hablé, lo hicieron ministro de la vivienda. La gente misma, la gente, al trabajo, al lugar donde me llevó, es un lugar donde me empezaron a pagar, en el lugar que más me pagaron en todo el tiempo que yo estuve en Guyana, fue en ese lugar. Y me dieron un apartamento, y me dieron un apartamento, con todo, y no tenía que pagar nada, ni luz, ni agua, ni renta, nada. Era, el trabajo, el trabajo mío era limpiar las áreas. Daniela, a ver, mira. ¿Para que tú me entiendas? Él te está escuchando y te está vendiendo. Sí. Mira, tócale puntos que a él le interesan. Pero bueno, estoy tocando puntos a niveles de gobierno. Yo sé, yo entiendo. Sí, sí, escúchame, mire para acá, mire. Por ejemplo, puedes tocarle el punto a él de por qué tú dices que patria y vida. Ah, por ejemplo. Ah, mira, esa es buena, mira, por ejemplo, patria y vida. Tú, vamos a ser honestos, tú sabes bien que la palabra patria y vida fue algo que cuando salió, la gente estaba tan ansiosa de ver, decir otra cosa, que no sea patria y muerta, que dijeron patria y vida, porque era incluso lo contrario a patria y muerta. Y por irle a la contraria, por eso lo dicen a la contraria, a la dictadura, vamos a decir patria y vida, porque va a encontrar patria y muerta. Ahora bien, cuando esa canción salió, automáticamente, yo sabía, fíjate que yo sabía, que la solución del problema de Cuba estaba en Dios. Pero yo todavía no tenía la clave de dónde estaba, es decir, dónde estaba el punto, el eje central para ponerle solución. Y cuando sale la palabra patria y vida, automáticamente, cuando tú vas al capítulo de Juan 3, 16, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, el término vida, el término espiritual es Jesús. Pero yo digo, oye, el término espiritual es Jesús. El pueblo está gritando vida, pero niega a Jesús, porque en esencia niega a Jesús. Están pidiendo vida, pero como un contenido de estar bien. Pero cuando tú dices la palabra patria y vida, así solo no estás diciendo nada, porque patria y es Cuba y está ahí. Ah, que la están estropeando. ¿Qué están haciendo los cubanos? De verdad, de verdad, para poder liberarla. Y vida, bueno, mira, un muerto no puede hablar. Vamos a partir del puto. Para estar, para hablar hay que estar vivo. Entonces, si estás vivo, tienes vida. Ahora, ¿qué pasa? El término vida se divide en dos, buena vida y mala vida. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque entonces, el universo dice vida, no te va a entender, porque tú estás pidiendo lo que tienes. Entonces, cuando vamos al orden político, curiosamente, el primero que dijo patria y vida de manera pública fue Fidel Castro. Lo dijo en el año 99 en una tribuna pública. En una tribuna, lo que pasa es que el pueblo se lo olvidó, porque no andaba pendiente de eso. Pero profesaba todo lo contrario. Incluso esto lo pusieron en las monedas, patria o muerte. Sí, pero patria y la palabra patria y vida, el primero que la dijo públicamente fue Fidel Castro. Sí, sí, estamos claro que él la dijo. Si lo hicieron por ir en contra. Fidel Castro, practicaba todo lo contrario. ¿Cómo? Él la puede haber dicho, pero estamos todos claros de que profesaba y practicaba todo lo contrario. Perfecto, perfecto. Pero entonces patria y vida, pero ya te expliqué que patria y vida, como sí, no tiene fundamento. Es decir, patria y vida, ¿qué fundamento tiene? Ninguno. Porque patria y vida están vivos. ¿Dónde está el fundamento ahí? Llevarle la... Llevarle la... Llevarle la contra de la dictadura, que la consigna más popular que tienen ellos es patria y muestra. Espérate, no, 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 no. La va a popular porque esa fue la primera que comprometieron. Pero patria y vida lo dijo Fidel. Por tanto, si vuelven a decir patria y vida, están repitiendo lo mismo que dijo Fidel, hermano. Ustedes no lo están haciendo, al contrario, Fidel. El hecho, incluso, porque la seguridad ha estado, es muy estratégica. El hecho de gritar patria y vida están gritando lo que dijo Fidel. Y a lo mejor ellos lo están acosando para que ustedes piensen que le están haciendo daño y no le están haciendo ningún daño. Porque qué daño le ha hecho patria y vida a ellos. Ninguno. Ellos siguen en el mismo lugar. Y el pueblo, en peor situación, hermano, vamos a ser prácticos. Pero con esa frase, vamos a suponer que siguiéndole juego a ellos, diciéndoles lo mismo que dijo, con esa frase, el 11 de julio, el pueblo completo empezó a tirarse para la calle. Mira, 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 mira. El hecho del pueblo de Cuba, mira, el hecho, mira, mira, escúchame. Espérate, el hecho de que el pueblo de Cuba se haya tirado para la calle, no significa que el patria y vida tenga fundamento. El pueblo de Cuba se tiró diciendo patria y vida, como también se tiraron diciendo Cuba es de los cubanos. Y ahora yo te pregunto, el gobierno de Cuba es extraterrestre, ruso o de qué país es, son cubanos igual. Entonces eso es una falsa sin sentido. Porque Cuba es de los cubanos y ellos también son cubanos. Solo que ellos tienen otra ideología y están defendiendo su ideología. Y vamos a ser honestos, la dictadura es más fiel a su ideología que el propio, que el propio, la propia oposición y el pueblo. ¿Me entiendes? Porque fíjate, sumamos que el patria y vida es el mensaje del pueblo. Vuelvo a repetirte, no tiene fundamento. Ahora patria y muerte va contra la naturaleza y ellos sí están dispuestos a morir por defender lo que creen. Así que vamos a ser honestos. Ellos tienen principios en creer, en creer en lo que ellos dicen. Porque ellos, mira, tú puedes decir, no, esta gente está equivocada, pero para ellos no lo están. Ellos consideran que ese sistema es bueno. Y te voy a decir que si vamos a la historia, el que inventó el comunismo no fue Fidel en Cuba. El comunismo era venir a arrastrarme a la de Batista. Entonces, hay que ver, hay muchas cosas que están comprometidas ahí. Y el pueblo cubano, el pueblo cubano ha negado a Dios, mi hermano, y no se ha comprometido. Mira, 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 hermano, mira, entiéndeme esto. La base, la base del problema de Cuba es sociocultural. Ahorita me hablaste de cultura, mira, de política. El pueblo cubano no es político, ni sabe de política, ni siquiera el gobierno es político. Ellos no estudian política. Lo que pasa es que sabe que tiene una dictadura que lo está apretando hace rato. Pero una dictadura porque el pueblo mismo la ha sembrado, la cosecha, hermano, mira, mira, no existe casualidades. Acuérdate que la ciencia dice que la casualidad existe. Es causa y efecto. Dios estableció una ley. Lo que el hombre siempre, eso es lo que va a recoger. Va a cosechar. Hermano, mire, entiéndeme, entiéndeme a mí, mira. ¿Qué nación en el mundo tú conoces que niega a Jesucristo, crea en una religión afro-cubana que viene de los esclavos, que es lo que se ha convertido de los cubanos en esclavos, y sea próspero y libre? A ver, dime. Dime, a ver, dime. Le pudiesen negar a Jesucristo en el sentido porque los cubanos que creemos en la religión yoruba también creemos en Dios. Pero Dios dice, en ese caso, porque Dios dice que si tú amas, Dios no comparte lo que cree la religión. ¿Cómo? Como lo mismo está diciendo hoy, si la religión yoruba incorpora elementos de lo que es creer en Dios, parte de cosas que están en la vida, están en el espíritu. Pero mira, yo sé lo que tú me quieres decir. No, no, la religión yoruba que siempre dicen. Espérate, espérate un momentico, espérate un momentico, señora, mire. Primeramente, cuando ustedes van al conocimiento bíblico, la Biblia misma reconoce, escúchame, que todas las cosas creadas, sean las visibles, invisibles, sean tronos, sean principados, todo fue creado por Dios. Aquí no hay nada que se salga de las manos de Dios. Pero incluso, dice la Biblia, ¿Quién será aquel que diga que algo sucedió que el Señor no mandó? De la boca del artísimo no sale lo malo y lo bueno. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Dice la Biblia también que Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no obedecieron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Mira, Si tú niegas, si tú dices, no, yo reconozco a Cristo, pero esa unidad de Cristo, tú la unes a una deidad, como las deidades que tienen los cubanos, eso, cuando tú vas a la Biblia, eso es aborrecible para Dios. Dios aborrece todo tipo de leotrías. Él dice que Él no comparte su gloria y su alabaza a esculturas. Es decir, Dios no comparte. Incluso Dios dice, ¿Quién es aquel que en su boca pone mi nombre, haciéndome ver como si yo fuera una imagen? Porque Dios es espíritu, lo dice claramente la Biblia, lo que pasa es que Oseas 4 o 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjate que el rey Salomón, que fue el rey más sabio, dijo, mira, en todo el hombre es esto, vive la vida, ama a Dios y guarda sus mandamientos. Es decir, tú vive tu vida, tú vive tu vida, ama a Dios y guarda sus mandamientos, el mandamiento de Dios para este tiempo. No es, no pesará todos los mandamientos, todo eso que eran del tiempo de la ley. Ese no es el mandamiento de Dios para este tiempo. El mandamiento de Dios para este tiempo se cumple en una sola palabra y eso está en Gálatas 5.12. Una sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya ahí se cumplió. Cuando tú haces, ya tú estás cumpliendo la ley de Dios, partiendo de ahí. Claro, para tú amar al prójimo, evidentemente tienes que tener a Dios, porque Dios es amor. Es decir, la fuente de amor es Dios, que es lo que nos sabe la gente. La gente cree que Dios es el ácido. No, el ser humano no tiene amor. El ser humano tiene sentimiento. Eso no tiene nada que ver con el amor. Cuando Dios está hablando de amor, está hablando de las actitudes que reúnen el amor. Me hago entender, hermano. Déjame hacer una pregunta. Hay algo que usted dijo en la respuesta suya. ¿Por qué usted dice que, por ejemplo, en el caso de nosotros, los youtubers, que hablamos de, en el caso mío, de farándula, no debemos o no podemos hablar de lo que es la situación de Cuba, la situación política de Cuba? Ah, veis, hermano, la Biblia, vuelvo a repetirte, el tema de Cuba es un tema sumamente serio que se necesita de hombres sabios para liberarlo. Esto no es de fuerza. El tema de Cuba no va a ser liberado por la fuerza. Es decir, eso es un tema netamente sociocultural que tiene que ser, tiene que dar solución de la manera en la que Dios ha establecido. Dios es un Dios de orden. Entonces, por ejemplo, si los influencers no tienen este conocimiento para poder guiar al pueblo, ¿qué hace? Lo sigue llevando por el hueco. Es decir, van en el mismo hueco porque van ciegos por un lugar en el que no van a encontrar la solución. Porque te lo puedo asegurar, nos metemos 60 años más haciendo eso mismo y nos van a encontrar la solución porque la solución no está en eso. Para poder hablar del tema Cuba, hay que ser político solamente. No, no, es ni siquiera político. Voy a repetirte, el tema de Cuba no es político, es sociocultural. Es decir, hay una cultura que se ha generado en el pueblo que la, en esencia, el patrón, el patrón de la, de los cubanos es religión. Yo no hablo de religión. Es decir, yo no creo en ninguna religión, en ninguna, ni siquiera los que dicen, estos cristianos que dicen que son cristianos, que ellos sí practican una religión. Es decir, el cristianismo como tal no es una religión, pero en la manera en la que la han, la están llevando los llamados cristianos, la han convertido en una religión. Porque cuando tú vas a las palabras de Jesús, Jesús dijo que para este tiempo los verdaderos adoradores adorarían al padre en espíritu y en verdad. Es decir, en espíritu que está con la mente y en verdad que es con lo que está escrito el evangelio. No, ya no es con la ley de los viejos mandamientos que eso era para el pueblo judío. Entonces, ellos han mezclado ese viejo parto con algunas cosas que establece el nuevo parto. Entonces, por tanto, eso se convierte en una religión. Jesús mismo dijo en aquel día que vendría mucho y diría, Señor, en tu nombre hicimos tal y más cual cosa y él le diría, apartado de mí, porque nunca los conocía hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no sé, es decir, lo que practicaron fue religión. Y cuando vamos al término religión, religión significa dogmas y doctrinas de hombre. Ahí no está Dios. Ahí no me señaló Dios. Dogmas y doctrinas de hombre. No tiene nada que ver con Dios. De Dios es la palabra. Dios estableció para el hombre la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Me hago entender, hermano? Yo considero que, yo le entiendo, yo le entiendo, pero yo considero que yo tengo el derecho, como lo tiene cualquier cubano, para hablar sobre la libertad que quiere para su país cuando quiera. No necesitamos... Sí, pero no me has entendido, tú no me has entendido lo que te quiero decir. A ver, si para ir a, por ejemplo, si ahora nosotros planificamos, vamos a hacer una actividad en la que tenemos que reunirnos todos en el parque Camagüey, en el parque Camagüey. Y entonces, yo empiezo a informar, porque me parece que ir por el campo San José es mejor, y empiezo a informar que a ver es por el campo San José. Y todo el mundo le dijo, coño, pero me... Hubo uno que dijo un campo Camagüey, pero nada, normalmente todo el mundo está diciendo para San José, vámonos por San José, y por San José hagan una vuelta que nunca llega. Entonces, yo lo digo en ese sentido, es que para informar, por lo menos en el tema de Cuba, se necesita de hombres sabios que tengan conocimiento que en Cuba muy poquito, muy poquito hay para poderle dar solución, porque tiene que, primeramente tiene que partir de una base, someterse a un orden, el orden lo pone Dios. Mira, yo te estoy diciendo que lo que está sucediendo en Cuba ya pasó en Israel, es decir, la historia se repite y Dios, para liberar a Israel, levantó un hombre, como lo he dicho, levantó Moisés y Araúm, y en el caso mío, me levantó a mí y a Jimmy Enrique, un muchacho que está en Cuba, que en estos momentos está siendo, lleva tiempo siendo asediado por la seguridad del Estado y la policía, porque yo le envié para allá un bafleso de micrófono y él anda por toda Cuba con el micrófono y repartiendo pegatinas por todas partes. Claro, la seguridad del Estado no lo ha llevado hasta atrás, porque saben que de alguna manera está vinculado conmigo y saben que lo que viene conmigo es Dios, es decir, que si ellos tratan de aplastar a esta persona, saben que va a haber consecuencias, porque ellos analizaron bien el caso mío y ellos mismos reconocieron que en mí Dios había levantado a un hombre para sacar al pueblo cubano de la esclavitud, es decir, porque lo que hay en Cuba es primeramente que nada a un régimen de ignorancia, régimen de ignorancia es negar que una religión X pueda sustentar al Salvador, ya, cuando tú dices cualquier religión, no, yo voy a someterme a una religión para que me sustente y dejo al Creador, a Jesucristo en segundo plano, o que Jesucristo sea el que me sirva o esta persona o esta imagen o esta religión me sirva, no, 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 Dios no mezcla eso y la Biblia es clara, señores, vamos a hacer, vamos a irnos por la Biblia, no por lo que nosotros creamos, por nosotros no creamos lo que Dios, no fuimos los creadores. ¿Cuáles son las personas que deben entonces hacerlo? Solamente hay unos cuantos escogidos que pueden hacerlo. Mira, en este caso, Dios puso un orden en el tiempo de Israel, puso primero dos hombres, de estos dos hombres, que fue Moisés y Araón, de ahí, Moisés instituyó 150 capitanes, es decir, en cada grupo, él constituyó un capitán que se sometía a esta directiva, es como un presidente, el presidente lleva una nación, hay un solo presidente, no puede haber dos cabezas para dirigir una obra, hay un solo arquitecto, en todo, en la vida, nos lo ha demostrado, y fíjate, nos lo ha demostrado, cada vez que hay que hacer una obra seria, tiene que haber una cabeza que dirige esa obra, porque si no se vuelve a caer un reloj y empieza, tú sabes que incluso, la corrupción, una, porque cuando, cuando la persona, y más en estas cosas de Dios, cuando la persona no está preparada para asumir una responsabilidad como esa, hermano, no te vayas a creer que la que yo he pasado, a mí, a mí, por hacer, me han, te estoy hablando del año cuando llegué aquí, a mí me hicieron hasta fotos con hombres desnudos para desmoralizarme, no, a mí lo que me han tirado ha sido bestial, pero yo sigo para adelante, porque es la obra, porque yo vi la luz, mi hermano, es como que Fidel fue levantado para traer al pueblo maldición, bueno, Dios levantó un hombre para que le traiera la bendición, porque Dios hace así, y dice la Biblia, que curioso, dice, lo vil y menospreciado, primera de Corintios, 1, 17, 18, 19, dice, lo vil y menospreciado, no, lo necio del mundo escogió Dios para gozar a los sabios, fíjate, lo necio del mundo escogió Dios para gozar a los sabios, es decir, un régimen, la dictadura, y cómo es posible, siendo una persona sin estudio, pude decirle a ellos lo que iba a hacer, lo hice, incluso cuando hablaba, ellos se quedaban así, decían, ¿qué le decimos a este hombre? Ya decir, ahí se cumplió un punto, dice, lo necio del mundo escogió Dios para gozar a los sabios, el otro punto que sigue, dice, lo débil de este mundo, escogió Dios para gozar a los fuertes, cómo es posible que un solo hombre haya podido hacer seis actos públicos, habiéndose lo dicho de antemano a la seguridad, estoy hablando de seis, por ponerte el ejemplo ese, pero no solamente dices seis, yo vengo haciendo, desde que yo tenía, yo me fui, yo fui para Alemania con 20 años, y yo vine con 24, ya yo venía custodiado con la seguridad, a mí me trajo custodiado con 24 años, la seguridad me trajo, en el año 87, me trajo custodiado de Alemania, para que tú entiendas cómo viene la guerra mía con esta gente, y yo vengo estudiando, a mí me metieron, primeramente me metieron dos años y medio, después me metieron 13, y estuve nueve, y todo para evitar que yo hiciera esto que estoy haciendo ahora, pues ya le dije, para la próxima que salga para la calle, el mundo me va a conocer, pero es que la gente no conocen, las personas que me conocen saben que yo vengo haciendo esto, es coger una etapa de mandar cartas para la plaza de Revolución, pues antes echamos mil entregaba yo, la gente no sabe, y por qué nunca me tocaron, porque la misma si yo he estado, dijo, Daniel tú eres intocable, increíblemente Dios está contigo, entonces yo quiero darle estos elementos para que la gente vean que no es un problema de locura, es un problema de evidencias que tengo sobrada, pero sobrada, sobrada, sobrada evidencias, y te puedo poner personas serias, que cuando tú le preguntes te van a decir, sí, es mala, mamá chocolate, que es una persona seria, tú ya vale, ¿qué usted cree de lo que dice Daniel que es Moisés este tiempo? pregúntale a mamá chocolate, como cosa seria, pregúntaselo, y te puedo dar elementos de otras muchas más personas, pero cuando tú le preguntes, ¿qué usted cree de Daniel? te puedo mostrar personas que son incluso cristianos, ¿qué usted cree? te va a decir, sí, lo que pasa que tiene que cumplirse lo escrito, cuando Jesús vino, a Jesús no lo recibieron, a Jesús lo crucificaron, ¿entiendes? y el apóstol Pablo cuando vino, incluso los mismos apóstoles lo mataron, lo que pasa es que las personas no conocen la historia bíblica, el apóstol Pablo que fue el que trajo el misterio de la verdad, esta verdad que estoy hablando yo, que es la que nos hace libres, porque la reveló, fue Dios a un solo hombre, a uno solo, ¿me entiendes? y a ese, los apóstoles lo mataron, Pedro, Juan, todos ellos están involucrados en eso hermano, lo que pasa es que la gente no conoce, la gente cree que los apóstoles eran unas personas, oye, que es muy correcto, esa gente que en serio son, hacen mentiras, entre ellos hubo discusiones, y están en la Biblia, todos se han recogido hermano, entonces la solución, la solución de la libertad de Cuba está en que, en revocar una acción, en revocar una acción, ¿sabes cuál es la acción? Fidel Castro, mira, mira mi hermano, siempre que pasa lo mismo sucede igual, en Cuba, curiosamente, eh, habían muchas, muchas casas que decían, Cristo, esta es tu casa, cuando Fidel llegó, él dijo, quiten eso, y vamos a poner ahora, esta es tu casa Fidel, de hecho, busca en internet, si tú buscas ese evento en internet, no te va a salir el evento contrario, nada más te sale, Fidel, esta es tu casa, pon Fidel, esta es tu casa, y tú ves que te sale, la estampilla te sale, ahora pon Cristo, esta es tu casa, y no sale, ese evento no se recogió, sin embargo, se sabe que se hizo, y Dios me mostró a mí, que cuando el 15% de los cubanos, revoca esa acción, poniendo en las puertas otra vez en su casa, Jesucristo Cuba es tu casa, y fíjate que en aquel entonces era Cristo, esta es tu casa, el Espíritu me mostró, que pusiera ahora Jesucristo Cuba es tu casa, porque Cuba está dominada por el mar, y para sacar el mar, el único, dice la Biblia, que para sacar al hombre fuerte hay que atarlo, y lo único que se puede hacer en Cuba es atar, con el nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo, y sacar eso, cuando eso, oye lo que te estoy diciendo, oye lo que te estoy diciendo, cuando el 15% de los cubanos haya logrado eso, en dos días, se cae el régimen, y te voy a dar una muestra, la solución para que el régimen cubano se caiga es que los cubanos, el 15% de los cubanos que viven en Cuba, pongan en las puertas de su casa el cartel Cristo, Cuba es tu casa, exacto, exacto, y te voy a dar una muestra del poder de Dios en mí, en el nombre de Jesucristo, con relación a la otra ola, no va a ser alcalde de Miami, ni de Miami, ni de nada, no va a ser alcalde, él llegó hasta donde llegó, pero estoy diciendo, mira, yo lo estoy haciendo público, yo realmente, yo no tengo nada en contra de ninguna persona en sí, yo estoy en contra de lo que dicen las personas, es decir, de las acciones que hacen las personas que comprometen la salud del pueblo cubano, la felicidad del pueblo cubano, la unidad entre los cubanos, es decir, todas las personas que yo vea que hacen acciones que comprometan esto, pues entonces para mí quedan anuladas y no pueden llegar a un cargo público, te estoy diciendo, en el nombre de Jesucristo, Daniel Llorente Miranda, y apunta la fecha, Otávola, Ale Otávola, no va a ser el alcalde, pero estoy diciendo serio, cuando yo digo una cosa se cumple, pero estoy diciendo que él no va a ser alcalde, y fíjate, estoy diciendo, no porque lo diga yo en el nombre de Jesucristo, ya, eso es así. ¿Cuál es la razón por la cual no, o sea, hay alguna razón, o sea, ya usted me está diciendo que lo dice ese Jesucristo, pero hay alguna razón específica de por qué no, porque está fuerte él, sabemos que Otávola... Mira, 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 Otávola, mira, Otávola ha demostrado en el transcurso lo que pasa que desgraciadamente o lamentablemente el cubano vuelve a ser engañado. ¿Cuáles fueron las estrategias que utilizó Fidel para mantenerse en el poder? Primeramente, para llegar, utilizó el engaño, vamos a partir de un punto. Otra de las estrategias que utilizó es dividir, es decir, él buscó un común divisor. ¿Quién? Estados Unidos es malo. Ya todo el mundo sabe que no era malo. Ya todo el mundo sabe que lo mejor es esto. Ahora bien, para los cubanos que estábamos ciegos, Estados Unidos era malo. Ya tenía entretenido al pueblo cubano porque Estados Unidos era malo. Entonces, ¿cuáles eran los otros? Por ejemplo, los cubanos nunca conocieron la foto de ningún opositor que en esos tiempos existieron muchos, incluso los que fusilaron, que en el último aliento de vida gritaron ¡Viva Cristo Rey! Eso se vino a ver ahora cuando salió la película del pantalón. Pero ninguna de esas imágenes se dieron a conocer. No sé, este de para allá, la imagen de él, quien la dio a conocer más bien fue la oposición. Pero el régimen como tal, opositores relevantes que traigan un mensaje que pueda debilitarlo a ellos, no, es decir, esa imagen tratan de ocultarla. Siempre se supo que eso pasaba, pero no, 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 no era esa misma estrategia la película plantada. Ajá, ahora bien, esa misma estrategia la utiliza Otavola. Otavola, siempre con Otavola ha hablado de mí y yo he visto cada video que él ha hablado de mí, lo ha hecho de forma despectiva, es decir, la primera vez que habló de mí fue cuando a mí me votaron para Guayana, que yo le envié un mensaje diciéndolo Otavola para que él sepa que la gente que ya estaba en la prensa diciendo que me habían deportado. Y él dijo, no, no, no lo despatriaron, es lo que está gozando, una palabra así, yo dije, pero, hombre, está loco. Y esa fue la primera, esa fue la primera, la dejé pasar. Yo lo descartaba porque yo siempre lo veía, pero yo veo a la gente y yo empiezo a escuchar y veo el comportamiento. Ya te estoy diciendo que desde que yo era niño, cuando yo empecé a ver ese tipo de división entre el gobierno, que si esto es malo, ya yo, y espérate, que de niño no me gustó. Ahora con conocimiento, cuando veo de una persona que está generando divisiones, ya, eso, olvídate que eso no, no, no es bueno, no es bueno, hermano, te lo puedo decir. Si no, veamos la ciencia para que ustedes vean. Ahora bien, mira lo que hizo Otavola, por segunda vez, cuando volvió a hablar de mí, fue cuando estaba hablando de una entrevista con Chocolate. En el momento con Chocolate, le dijo, no, mira, porque Daniel Llorente fue el que automáticamente le dijo, ah, sí, él es tu padrastro. Es una falta de respeto porque es que yo nunca, Jorge, que es el esposo de Oaly, en ese momento, amigo mío, eso es una falta de respeto de decir públicamente, vaya, yo no sé de dónde sacó eso, pero ¿por qué lo hizo? Porque automáticamente él hizo eso, desvirtuó la conversación de Chocolate y eso no habló más sobre el caso mío. La tercera vez que habló, lo hizo cuando yo, después que yo fui a su casa, que vino a hablar después de 10 días, parece que lo cogieron y le dijo, llorente, tú en tu casa y no has dicho nada, pero lo curioso es que cuando yo fui a su casa, ah, espérate, yo me lo encontré en Guásito, en Guásito él me dijo, de frente, muchas gracias por venir a la tribuna, yo vine a Estados Unidos, yo no vine a fiesta, yo vine por la libertad de Cuba y le dije, mira, yo necesito tu espacio en tu programa porque yo tengo un mensaje para el pueblo cubano. Entonces, se viró para el seguridad y le dijo, dale el teléfono, al seguridad, no es de él, es de seguridad. Tres veces yo llamé por teléfono al seguridad, tres veces. Tres veces no, tres días estuve llamándolo, los tres días me atendió, el tercer día me dijo, ya tu caso están producciones, todavía hasta el día de hoy, yo no la voy a caer a rato, más nunca me ha respondido, más nunca, a la vida de la actitud. Yo esperé, después de un año, bueno, déjame ir hasta su casa, ya que yo lo veo diciendo que si va a ser protesta aquí, protesta allá, a ver, yo no voy a protesta, pero yo voy a verlo. Cuando yo voy a su casa, a los diez días cuando él habla, él toma como ejemplo un cubano que estaba hablando más de él, que sigue esto, y entonces puso la imagen de este cubano tremendo tiempo hablando de él. Cuando habló de mí, él dijo llorente, él ni siquiera dijo el nombre llorente, sin imagen, y sin nada, para que no vaya a refrescar la mente con la imagen de llorente. ¿Y qué dijo? Llorente vino aquí con tremendo, borracho como un perro, borracho como un perro, y eran como las diez de la mañana. No, no, un loco, un loco, entonces me faltó respeto así, yo quise hablar con él, incluso le dejé colgado en la puerta un cartel que hablaba sobre Donald Trump, él no dijo nada, no, él no dijo nada, 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 en ningún programa él mencionó eso, en ningún programa, él puso, fíjate, hizo lo que hizo la seguridad de Estado, la seguridad de Estado para desmoralizar a los opositores, le hace video, pone a la imagen, pero no pone la voz, él puso la imagen, dijo, mira, borracho, porque yo estaba haciendo así, porque estaba gesticulando, porque le estaba diciendo a esta gente, oye, está bueno, compadre, tiene que ser tanto cuenta, tanta mentira aquí, que aquí es lo que hay que hablar, la verdad, bueno, Cuba, yo estaba haciendo así, entonces dijo, mira, borracho, pero no puso lo que yo estaba diciendo, él puso la imagen, eso lo hace la seguridad de Estado también, entonces cuando tú ves todos los elementos que utiliza la seguridad de Estado, hermano, ¿qué más quieren los cubanos? ¿Qué necesitan los cubanos? Hermano, divide y vencer a As, esa es la política de los comunistas, papi. Una pregunta, no viene mucho el tema, pero bueno, sabemos si Donald Trump va a volver a ser presidente, ¿se puede saber? Mira, yo te voy a hacer con toda honestidad, la historia de Donald Trump es una historia que la gente que me conoce, saben que yo vengo de esto, desde que él cogió la presidencia, antes de coger la presidencia, antes de coger la presidencia en Cuba, yo, uno de los actos, el quinto acto que yo hice con la bandera americana, lo hice allá en el aeropuerto de Santa Clara, y yo salí con un cartel que decía, felicitando a Hillary Clinton, Hillary Clinton es la que estaba compitiendo con él, pero yo lo hice, no porque yo estaba, es decir, no es porque yo estaba eligiendo a nadie, porque como yo no soy americano, yo dije, bueno padre, mira, yo no sé quién es que va a coger la presidencia, pero a mí me gustaría que fuera una mujer, porque como la mujer ha sido discriminada siempre, durante, desde que el hombre es hombre, siempre por la fuerza que digo de doblegar a la mujer, pues me gustaría que la mujer fuera representativa en la presidencia de Estados Unidos, que es la imagen del mundo, y entonces, como la que estaba compitiendo con un hombre y la mujer, pues yo abogé por la, de forma, así, digamos, por respeto a la mujer, saqué el cartel, bueno bien, ganó Trump, cuando eso sucedió, bueno, yo hice una carta y la envié por la embajada y eso, cuando yo llegué a Guyana, yo me presenté en la embajada de Estados Unidos, y la embajada de Estados Unidos me atendió seis días, después de los seis días, volví a ir porque empecé a salir en el periódico, y entonces los mismos embajados me dijeron que fuera el periódico, me estaban buscando Dios, me atendió a esa vez y después no me desearon a atender más, estuve dos años en Guyana y nunca me atendieron, yo envié cartas a Donald Trump, nunca me atendió, Donald Trump se salió del programa de refugiados, todo, 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 y yo, y bueno, está bien, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo estuve casi un año con, en el carro yo tenía puesta una bandera de Donald Trump, que decía Donald Trump y otra, que decía Trump azul y otra roja que decía más que este, esa es la frase esa, y entonces yo tenía puesto la foto de Donald Trump en los cristales y así yo estuve casi un año, el primero de enero, ya, y entonces como te conté, yo había ido a casa de Donald Trump y no me atendieron y sucedió eso que te dije y después yo empecé a solucionarme y yo le dije, yo le dije al padre, mira, es verdad que cuando yo andaba en la calle todos los días, mínimo dos personas, como mínimo dos personas todos los días me celebraban que veían la foto de Donald Trump en el carro y había otros que me hacían así, pero era menos, en la semana hubo uno o dos que me hacían así, pero mayormente en la semana uno o dos me hacían así, pero a mí no me importaba ni los que me hacían así ni los que me hacían así, tanto el que me hacían así como el que me hacían así, yo lo hacía así porque yo no iba a explicarle a todo el mundo la razón por la que yo estaba ahí, porque ya yo vengo tratando el tema de Trump desde hace tiempo, entonces, yo le dije al padre, mira, si tú consideras que ya él no atiende a mi solicitud porque con las cosas que yo he hecho, que incluso el servicio secreto tiene mi nombre, que tienen que haberle dicho aquí estuvo el hombre a la bandera y él no ha atendido, no me parece buena señal eso, cuando tú te termines, yo no lo voy a quitar, tú sabrás, y el día primero, el día primero de enero, a las dos y media de la noche, yo me monto en el carro y se monta también la madre de mi hijo, mi hijo y eso, y en ese momento ella abrió una ventanilla que era donde estaba la bandera azul de Trump, que mira que curioso, yo compré cuatro banderas, la azul de Trump, la roja esa que dice el brando eso, la cubana y la americana y la de Trump se mantuvo más de un año intacta, las otras se rompieron, pero ese día esa se botó, se fue sola y como era de noche, la madre me dijo, no, me dijo, ni te bajes, que eso es el padre, y yo me quedé así, que el otro día quité la foto, quité la bata y ya se quedaron con la bandera americana y la cubana, y después han venido acontecimientos, después hice una declaración, hice una declaración el día primero de enero y dije, señores, a partir de ahora el padre me dijo que me alejara de la situación de Trump hasta que él me muestre que va a acontecer, pero van a ver, van a sucederle esas cosas, situaciones a Trump de justicia, pero todas se van a quedar al final en el aire, ¿entiendes? porque el propósito al final es que Donald Trump sea el próximo presidente, es decir, es lo que me ha mostrado a mí, es lo que me ha mostrado el padre, claro, yo estoy así, yo ahora no puedo decirte nada porque yo estoy en un vacío de esa situación, ahora yo estoy enfocado únicamente en el tema de Cuba, ya en el tema de Donald Trump, eso, que yo lo veía vincularlo al tema, es decir, que yo quería darle un mensaje a Donald Trump para vincularlo al tema de Cuba, porque yo tengo la solución para el tema de Cuba, no porque lo diga yo, sino porque el padre me lo mostró, entonces, como he visto esa frialdad por parte no solamente de Donald Trump, una cosa tan evidente, incluso, yo tengo el Twitter de él y él acá a rato, el equipo de trabajo me está mandando correos, correos de besos para donaciones, pero yo no estoy en ese tipo de actitud, yo quiero tener una conversación seria, entonces, como no asume y le he mandado un Twitter diciéndole que yo no siento tener una conversación en el nombre de Cristo, pero parece que me tienen por loco, cuando ellos entiendan que no es locura, que incluso la palabra de la Cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan de todos nosotros el poder de Dios, entonces, tal vez las cosas le vayan a ir, tal vez no, yo estoy seguro que le van a ir mejor. Candela, Daniel, muchas gracias por el tiempo. No, más gracias a ti por atenderme, hermano, y a los que, claramente, a los que han participado. Un placer. Espero que esta conversación pueda animar el entendimiento de las personas a valorar que si por más de 60 años hemos estado aceptando, hacer cosas que no han funcionado, emprendamos un nuevo camino este que estamos abriendo. Yo lo que voy a hacer es lo que le dije, de hecho, lo que prometí en el primer video que hice. Ya usted dijo cuál es la solución para que Cuba sea libre. Yo le dije que yo como youtuber y como cubano, pues lo iba a poner. Así que eso que usted dijo yo lo voy a poner en mis redes para que se espalza un poco la voz. No soy el más apto, como dice usted, para hablar de política, pero como tiene que ver con la libertad de Cuba, pues lo voy a hacer. A ver si... No, pero fíjate, acuérdate de lo que te dije, no estamos hablando de política, estamos hablando de un problema social para Cuba. Fíjate de la política, es por eso que digo que no, yo no sé de política, yo mismo no sé de política. Como yo le prometí, yo lo que voy a hacer es que voy a compartir lo que usted está diciendo en mi página de YouTube, yo lo voy a poner, para que le llegue a personas y si toman la decisión de hacerlo, pues veamos entonces si es el resultado que estamos esperando. Bueno, el resultado tú lo vas a ver, primeramente esa acción tuya tiene recompensa, porque hay una cubierta, el problema es que las personas no saben, no saben el poder que hay en eso. Hacer eso que tú estás haciendo, verás, tú verás, tú no tienes idea, tú mismo no tienes idea. Mira hermano, yo te voy a decir una cosa, es que la gente no conoce, yo fui al programa de Carlos Otero cuando le llegué y Carlos no me permitió sacar el cartel. Después de un mes ya no he visto más nunca a Carlos en la televisión. Yo, ¿Dónde la? No, la gente no tiene idea, la gente no tiene idea, la gente no tiene idea, hermano, las cosas que yo he visto, que yo he visto, que yo he visto, tú le pregúntale a Isi, pregúntale a Isi, las cosas que ha visto a mi lado, a Isi le da pena ahora salir. No, porque tengo puesto el gorro de Don Miguel. Ah, sí, porque tengo el gorro de Don Miguel. Ahí se ha, yo te puedo dar el nombre, hermano, de muchas personas que te van a decir, hermano, lo mío es una película de adicción, de, hermano, date cuenta, mira, tú quieres decir una cosa, te puedo mostrar una foto. Yo soy una familia de seis personas, de seis personas, mi mamá, mi papá, de siete, de siete, porque tú sabes que la familia se compone, el padre, la mamá y el papá generan una familia y son los hijos que se convierten, bueno, que son los hermanos y ese es el núcleo familiar, ¿no es así? Ese es el primer núcleo familiar. Bueno, ese núcleo familiar en mi persona se componía de siete personas. Mi mamá y papá, primero nació una hermana mía, que lo que duró fueron horas. Después volvió a nacer la otra hermana mía. Esta hermana mía ya hace unos años falleció. Claro, esta hermana mía nació y nos criamos cuatro hermanos, es decir, después nací yo, después nací otro hermano mío y después otro. Es decir, se quedó la familia en seis. Por año estuvimos estos seis formando parte del núcleo familiar. Poco a poco empezaron a fallecer todos. El único de aquella soy yo, de los seis. Y yo tengo una foto de cuando nosotros éramos niños, que la imagen de mis hermanos se borra y estoy yo separado solo haciendo así, de niño y eso de niño esa imagen y eso sí, se desapareció. Yo se lo enseñé, yo lo tengo. Son muchas cosas, muchas, 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 pero ellos no saben. Le agradezco, Daniel, por el tiempo. Y nada, estamos en comunicación. Gracias, Isi. Gracias, hermano. Mil gracias y bendiciones por este espacio y por tu valentía, hermano. Igual, igual. Bendiciones para ti y para los cubanos. Gracias.